Estoy en Joaquín B. González, al 450, en Dorrego. En este lugar funciona la Casa del Migrante, administrada por los hermanos escalabriñanos. Este es un lugar de tránsito donde muchos extranjeros que recién llegan a Argentina lo encuentran como primer punto de refugio. Acá es donde vienen a hacer todos los papeles, a informarse sobre cómo tienen que hacer para poder integrarse a la provincia, integrarse al país. Hay realmente de todo, hay gente también de otras provincias, hay gente de Formosa, pero también hay haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos. Están alojando ahora 44 personas en total y es un número que va rotando constantemente. Es muy impactante la situación de algunos migrantes de nacionalidades como Venezuela que llegan con títulos, son profesionales y encuentran que acá tienen que trabajar en cosas en las que nunca se habían visto antes. Dejaron todo para venir acá y así todos tratan de seguir adelante. Vamos a buscarla a Lourdes y le vamos a pedir a ella que nos cuente más de todo el trabajo que se ha sacado. Yo soy voluntaria de acá del hogar. En este momento, hoy día viernes, le va a dar un día complicado, pero donde hay mucho trabajo se ha sentido complicado porque nosotros hacemos la comida para la gente en situación de cate también. ¿Ustedes acá, a quiénes reciben? La mayoría son todos migrantes de distintas nacionalidades. Ahora en la actualidad en la casa tenemos mucha gente venezolana, haitianos, peruanos, bolivianos y también gente de las periferias de la Argentina. ¿Hoy cuántos migrantes hay acá? Y en la actualidad, por ejemplo, hoy día deben estar entre 40 y 44. Rosy Contreras viene de Venezuela, es contadora, tiene 35 años y se pasa acá hace 10 días. Yo tengo 35 años, no puedo esperar a tener 40, 50 años mientras se arregla el problema económico. Si yo tomé la decisión de comenzar de cero acá, que esperar 10 años a que eso se solucione. El miedo que nadie lo dice, pero que todo el mundo lo siente internamente es, y si nos pasa como coma, que después de 50 años todavía estemos allí con esa gente en el poder. ¿Vos se llama en Venezuela qué hacías? Era licenciada en contaduría pública, tenía un despacho independiente con una amiga. Pero a partir de los problemas económicos y de la inflación, muchos empresarios fueron cerrando, perdimos muchos clientes. Me vine de Venezuela con mi hijo Jesús y nos vinimos por la situación que estábamos viviendo allá, lamentablemente tuvimos que dejar. Pues nosotros nos vinimos para acá para buscar un mejor futuro para las niñas. Tenemos dos niñas, una que tiene 12 años y una que tiene 8 años. Nosotros salimos de Venezuela con algo de dinero que teníamos ahorrado y pues preferimos invertir ese dinero en probar en otro país que quedarnos invirtiendo en Venezuela.